Deja que los niños vengan a rezar Con mucho cariño que besen mi anillo No es el anillo que deben besar Seguro que sabes bien lo que te pido Esto es un juego, deja de temblar Con estas caricias yo te hago más santo De nuestro secreto no debes hablar El bastón del diablo es lo que estás notando Los elegidos, los ministros de Dios No son tan santos que lo viven señalando Con su dedo acusado Deja que los niños se acerquen a mí Cómo me asusta esta frase Deja que los niños se acerquen a mí Mientras esconden su espalda Deja que los niños se acerquen a mí En su iglesia hoy están nerviosos Pues se ha descubierto por fin el pastel Pero como todos son hombres piados Nadie pagará por algo tan cruel Y sigue habiendo a la venta estas metas Que representan al hijo de Dios Luce en su rostro una dulce sonrisa Y siempre hay niños a su alrededor Los elegidos, los ministros de Dios No son tan santos que lo viven señalando Con su dedo acusado Deja que los niños se acerquen a mí Cómo me asusta esta frase Deja que los niños se acerquen a mí Mientras esconden su espalda Mientras esconden su espalda Deja que los niños se acerquen a mí Cómo me asusta esta frase Deja que los niños se acerquen a mí Deja que los niños se acerquen a mí Cómo me asustan su espalda Deja que los niños se acerquen a mí Gracias.